El yoga es una luz y una vez encendida nunca se apagará. Namasté. Hoy practicamos Surya Namaskar y te presento tres posturas nuevas del Saludo al Sol B de Ashtanga Yoga. Bienvenidos a otro capítulo de Yogística. Yo soy Pamela Cáceres. Hoy le damos la bienvenida a Sofía, que va a ser su primera incursión en la práctica de yoga. ¿Qué primera? Primera vez en yoga y le va a tocar fuerte porque hoy hacemos nuestra versión de Saludo al Sol B o Surya Namaskar B de la secuencia de Ashtanga Yoga. Y vamos a conocer tres posturas básicas y muy importantes que son chaturanga, vamos a poner en práctica la fuerza en brazo, guerrero uno, y vamos a conocer la diferencia entre cobra y perro mirando arriba. Así que sin más, vamos a trabajar. Vamos a posicionarnos en el inicio de nuestro tapete. Hacemos contacto con toda la planta del pie. Nuestras palmas miran arriba. Activamos toda nuestra musculatura, piernas activas, glúteos activos, espalda bien alineada, hombros arriba y atrás. Un circulito. Pecho abierto, mirada elevada. Vamos a hacer tres inhalaciones y exhalaciones. Para iniciar a conectar y preparar nuestro cuerpo. Una. Segunda inhalación y exhalación. Entadasana. Entadasana. Y hacemos una más. Nos preparamos. En la siguiente inhalación, nuestros brazos pasan por el frente y nuestras piernas hacen una posición para sentadilla o sillita. Alineo mi espalda, los hombros van hacia abajo, relajados, mirada arriba. Y esta es nuestra primera postura de hoy. Ukatasana o silla, la mantenemos por dos inhalaciones y exhalaciones. Y en la siguiente vamos a ir a Uttanasana, hacia abajo. Manos al piso, rodillas flexionadas. Nos preparamos en Ardha Uttanasana. Ardha Uttanasana. Alineamos nuestra espalda, coxis hacia arriba. Exhalo, me pliego al frente. Y voy a ir en dos pasos hacia una plancha alta. En plancha alta activamos nuestros hombros. Separamos los hombros de las orejas. Dibujamos una tabla en nuestra espalda. Y vamos a hacer chaturanga primero en una versión básica. Bajando nuestras rodillas al piso. Manteniendo toda nuestra espalda alineada en postura de tablita. Codos van a ir hacia atrás. Tríceps activos. Y el pecho no toca el piso. Aquí nos quedamos. Esta es nuestra primera, nuestra segunda postura de hoy, chaturanga. En versión modificada. Vamos a ir, ahora sí, empujando nuestra cadera al frente. Y elevando nuestros codos, nuestra espalda. Con los codos flexionados. Seguimos con los codos flexionados. Mucho ojo de no quedarnos aquí. Entonces, codos flexionados, hombros activos. Y aquí vamos a ver la diferencia entre una cobra baja. Vamos al piso. Posiciono nuevamente mis brazos debajo de los hombros. Vamos a elevarnos un poquito más, pero seguimos en cobra. Todavía seguimos con los codos flexionados. Una cobra un poquito más alta. Esta cobra va a ser la sustitución del perro mirando arriba para las personas que no tienen tanta flexibilidad en la espalda. Vamos abajo. Y ahora sí, la diferencia entre cobra y perro mirando arriba es que metemos nuestras manos a la altura de nuestras costillas y empujamos para levantar nuestra espalda. Aquí podemos permanecer con nuestro peso sobre muslos o sobre empeines para versión avanzada. Espalda hacia atrás. Hombros abiertos. Brazos activos. Y vamos a ir metiendo los dedos de los pies desde esta posición a perro mirando abajo. Me estiro desde perro mirando abajo. Pierna derecha al frente. Lanza baja. Solamente es una preparación. Me elevo. Estoy en guerrero uno. Voy a unir mis manos. Postura para guerrero. Mirada arriba. Mantengo el equilibrio. Piernas activas. Voy abajo. Vuelvo a mi postura de plancha. Y volvemos a pasar a chaturanga. Recuerda que tenemos dos versiones. Sofía va a hacer la versión modificada con rodillas al piso. Bajamos rodillas al piso. Hacemos flexión de brazos. Y ahí nos quedamos. Mantenemos unas inhalaciones y exhalaciones para avanzados. Inhalo. Exhalo. Y va. Vamos. Nuevamente a cobra o perro mirando arriba. Recuerda que es la postura que tú puedas hacer. Y aquí en la posición de los pies podemos mantenerla. Sobre los dedos de los pies. O sobre nuestros empeines. Si necesitas hacer contacto, puedes mantener la cadera abajo. Vamos. Cadera arriba y atrás. Para pasar a Ardho Mukha Svanasana. En perro mirando abajo. Volvemos por la planchita. Pierna izquierda al frente. Nos preparamos nuevamente para guerrero uno. Subo en plan. Inhalo. Venga. Elevo. Guerrero uno. Mantengo. Inhalo y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Activa. Manos al piso. Vamos a volver a pasar a nuestra postura de plancha. Y repetimos. Chaturanga. Tres. Dos. Inhalo. Exhalo y bajo. Recuerda que tienes dos opciones para esa chaturanga. La mantengo. Una inhalación. Una exhalación. Y cambio. Perro mirando arriba. Una inhalación. Exhalo. Perro mirando abajo. Y ahora sí. Me voy a ir. Con dos pasos al frente. Y me pliego. Flexión al frente. Rodillas flexionadas. Me preparo. Estiro mi espalda. Puede ser con apoyo de mis tobillos. Busco que la espalda esté estirada. Copsis hacia atrás. Espalda bien alineada. Me pliego y me preparo. Y vamos a subir. Bajando a la posición de silla nuevamente. Me quedo en la silla. Mis rodillas siguen flexionadas. Mis manos están hacia arriba. La mirada en medio de nuestras manos. Vamos a buscar la relajación dentro del trabajo en esta secuencia. Inhalo. 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 Uno mis manos. Exhalo. Estiro mis piernas. Manos al pecho. Inhalo. Y exhalo. Bien. Si estamos listos, vamos a realizar una vez más esta secuencia de silla namascar B. Pero ahora la vamos a hacer un poquito más dinámica. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Recuerda que Sofía va a estar haciendo las variantes para chaturanga. Para principiantes. Y cobra. Un poquito baja. Para principiantes. Yo estaré haciendo chaturanga regular. Y perro mirando arriba. Nos vamos un poquito más rápido. ¿Lista Sofía? Lista. Venga. Preparo. Tadasana. Inhalo. Me preparo. Ukkatasana. Osilla. Inhalo. Exhalo. Uttanasana. Voy abajo. Venga. En la preparación. Me pliego. Plancha. Me preparo para chaturanga. En cualquiera de las versiones que puedas hacer. Inhalo. Y en la exhalación bajo. Mantengo. Inhalación. Exhalación. Inhalación. Y en la exhalación. Perro mirando arriba. O. Urdamukha. Svanasana. Para cambiar a. Ardho mukha. Perro. Mirando abajo. Bien. Voy a llevar. Pierna derecha al frente. Lanza baja. Y paso. Directo hasta. Guerrero uno. Vamos a mantener inhalación y exhalación. Inhalo. Exhalo y al piso. Paso nuevamente. Plancha. Me recupero en ardomukha. Bajo a plancha. Y vamos. Pierna izquierda. Vamos a ir seguidito hasta nuestro guerrero. Vamos a descansar un poquito los brazos de la chaturanga. Bajo. Y ahora sí. Plancha. Para volver a subir. Vamos a chaturanga. Bajo. Recuerda que la exhalación es para bajar. Aprieta tus brazos. Activa tus bíceps, tríceps, abdomen, glúteos bien activos. Inhalo. Exhalo. Y voy a perro mirando arriba. O cobra alta. Recuerda que puedes mantenerte sobre empeines, dedos de los pies o muslos. Vamos. Perro mirando abajo. O ardomukha. Ardomukha. Y aquí me voy a estirar. Espalda atrás. Empujo con mis brazos. Piernas flexionadas. Me voy. Dos pasos al frente. Preparo. Inhalo y estiro. Exhalo. Me pliego. Inhalo. Vamos a nuestra postura de silla o bucatasana. Mantengo la postura. Mis rodillas están bien unidas. Mi espalda está alineada. Mirada arriba. Inhalo. Exhalo y bajo mis manos. Inhalo. Exhalo. Tadasana. Venga. Vamos a terminar relajándonos un poquito. Vamos a pasar a cuatro puntos. Ya para estirarnos. Alineamos nuestra espalda. Y vamos a llevar. Pierna derecha atrás. Y empujamos un poquito. Como si quisiéramos tocar el piso con nuestro talón. Y cambiamos. Pierna izquierda atrás. Una inhalación. Una exhalación. Y cambiamos. Vamos a ir a postura del niño. Cadera atrás y abajo. Brazos al frente. Nos estiramos. Una inhalación. Una exhalación. Vamos relajándonos. Llevamos nuestras manos hacia atrás. Dejamos que nuestros hombros caigan. Y aquí nos vamos a relajar. Trata de inflar el abdomen. El vientre. Cuando inhalas. Vete para expandirse. Exhalas. Venga una inhalación. Una exhalación. Vamos arriba. Namasté. Bueno amigos. Gracias por acompañarnos. A esta cápsula de yogística. La verdad mame. Híjole. Sí sufrí el día de hoy. Sí sufrí. Con esto le dimos la bienvenida a Sofía. Espero que vuelva a acompañarnos. Vas a ver que sí. Pronto. Espero que también a ustedes les haya agradado. Esta práctica. Y si les gustó. ¿Qué podemos hacer para seguir las secuencias? Pues bueno. Pues entonces hay que hacerlo todo el tiempo. De dos a tres veces a la semana. Ahí tienen la cápsula ya para que la puedan seguir. Síganos. Visita nuestra página web. Súper importante. www.deporticameral.com Y ahí podrás encontrar contenido súper interesante. Y pues que va a ser de ayuda para ti. Like, comenta y comparte con todos tus amigos. En nuestras redes sociales. Síguenos también en todas nuestras redes. Hoy me acompaño Sofía. Yo soy Pamela Cáceres. Nosotros somos Depórtica y juntos estamos perfeccionando tus conocimientos.